Hola a todos, ¿cómo estáis? Yo aquí en Estradivarios os voy a enseñar las cositas nuevas que han llegado como por ejemplo el chaleco que tanto se va a llevar a 25,99, este jersey de rombos a 19,99 y luego tenemos esta minifalda por aquí, efecto piel que vamos a poder encontrar a 17,99 Bueno, el jersey de rombos que habéis visto en color negro lo tenéis en beige también Yo os voy a recomendar los chalecos porque me han gustado mucho y tienen un muy buen precio a 25,99 de momento en negro y en verde Bueno, y por 19,99 han traído estos vestidos tipo polo que bueno, pues como veis en la modelo los tienen en color beige luego tienen estos, vamos a ir pasando las perchas en color verde y luego estos en negro Bueno, más jerseys de rombos como los que hemos visto antes en negro y en beige, este en verde estos Mom Slim a 29,99, los Mom Slim son una mezcla como entre el tiro alto y el pitillo Por 9,99 muchas camisetas con estampados de verdad, muy variados y la verdad que tienen como estáis viendo en este mueble camisetas muy bonitas, os voy a grabar también por aquí estas chaquetas que tienen en tres colores en blanco, en rosa y en beige, que tienen un precio de 19,99 con escote nube, os lo estoy sacando para que lo veáis por supuesto camisas en negro, en blanco, de manga larga y de rayas, también las tienen más cortitas Bueno y onda que no vamos a poder encontrar pantalones estrechitos, fijaros todos los que han llegado y que están encima de esta mesa de cuadros en color rosa, en color beige, en color negro, vaqueros, bueno pues todos los que queráis Bueno y si necesitáis una sudadera con capucha han traído todas estas por 17,99 Las tenéis en azul celeste, también en blanco, vamos a ir pasando, estas también en color camel, también en verde, en burdeo Bueno estas camisetas con estampada de Disney las vais a encontrar desde 9,99 a 15,99 Hay muchísimas de ellas que están rebajadas y son de algodón 100%, luego tenéis estos de jerseys que son cortitos Por 17,99 han traído todos estos vestidos, bueno pues con un print animal, también de flores, con flores más grandes como serían estos por ejemplo Y vamos a ver también biker a 25,99 tanto en color negro como, a ver me voy a dar la vuelta, como esta en color rojo Y la verdad es que este trench también tiene un precio fantástico, 29,99 Lo han traído en beige, luego tienen este, pero me ha parecido verle también en negro Y ahora os voy a enseñar unas blusitas muy sencillas que han llegado con escote en V Y las han traído en color blanco, luego tienen estas en rojo también De rayas han traído también en varios colores, en beige, en azul, bueno el precio que no os lo he dicho Tienen un precio de 17,99 También en verde y bueno pues luego también lisas, las tienen tanto de rayas como estáis viendo Como bueno pues en colores lisos, a ver esta, que también la tienen en color negro Y si queréis una camiseta básica normal de algodón con escote en V vais a poder encontrar todas estas A 5,99, negras, de rayas A ver os voy a enseñar esta también en rojo Bueno encontré por aquí unas blazers, bueno las tenéis en todos los colores, están a 29,99 Y como veis tienen la manga a tres cuartos, está remangada con una trabilla Luego tiene ese cuello de solapa y bueno pues en un montón de colores Por 35,95 vamos a encontrar esta americana, si queréis el traje completo Como estáis viendo tienen también el pantalón Bueno os voy a enseñar en más colores, son cruzadas con botones en contraste Y las vais a poder encontrar en este hueso, en este color hueso, en este color rojo Y también en negro que os las voy a enseñar para que las veáis Deportivas de bota en color blanco a 25,99 Cazadoras con cuello chimenea que abrigan tanto ¿verdad? Por 15,99 vais a poder encontrar esa camisa blanca que con un pantalón beige, un cinturón en camel va perfecta Y estos pantalones de estampado animal que vais a encontrar a 19,99 Por supuesto vamos a encontrar sudaderas con mangas de sisa que tanto se llevan y con capucha en diferentes colores Bueno y por aquí os voy a grabar unos vestidos que he visto al entrar que son lenceros Y que tienen un precio también fantástico a 17,99 Estos por ejemplo los tienen tanto en estampado animal como estos en negro y son midis Os enseño esta mini falda de tablas pero bueno pues tienen de todos los colores y en todos los estampados También si necesitáis algún cinturón a 7,99 Han traído también camisas de pana 19,99 que ya sabéis que podéis utilizar también como sobre camisa Las han traído en beige, en marrón chocolate y en verde Bueno y la diferencia de estas blazers con las otras que os he enseñado antes es que las otras son manga 3 cuartos Recordadlo, estas las han traído con estampado de cuadros en negro en beige Tienen un precio de 29,99 y también las han traído en azul Bueno y en cuanto me he dado cuenta de todas las camisas que había aquí Me he venido a grabároslas porque me parece que están genial Por 15,99 y os tengo que decir que hay bastante gente mirando ahora mismo estas camisas Bueno vamos a ver si las podemos grabar así bien y rapidito Todas para que veáis todos los estampados que hay Son como súper fluiditas, tienen una caída estupenda Y os las aconsejo por 15,99 Fijaros en la variedad de estampados que han traído Esas de lunares esta Bueno y por supuesto os dejo una propuesta de outfit aquí a la derecha para este chaleco negro 35 Bueno y si necesitáis un traje os enseño esta opción Aunque ya sabéis por supuesto que lo podéis comprar por separado El pantalón tendría un precio de 25,99 Bueno y luego la americana cortita cruzada como veis tiene un precio de 29,99 Y por 19,99 han traído un montón de minifaldas de tablas con diferentes estampados Y también en colores lisos en negro y en beige Estos tops elásticos que han traído en un montón de colores En blanco, en camel, en color teja también los han traído en verde y en negro a 9 Estos vestidos tipo polo los han traído en un montón de estampados Y la verdad que están también súper bien, súper fluiditos Tienen un precio de 17,99 Yo los estoy mirando dos veces porque decía jolín que baratos ¿no? Con estampado animal Luego si queréis también un estampado floral lo tenéis Con flores más chiquititas Con flores más grandes Bueno a mí me han gustado cuando paséis a verlo Si queréis pues me lo decís en los comentarios La cazadora 25 Y por 19,99 vais a encontrar todos estos bolsos Que os estoy grabando por aquí Mochila, shopper Estas deportivas que ya sabéis las que me seguís que me compré Estas de abajo en marrón y rojo Me las estoy poniendo muchísimo Bueno y todos estos pantalones Bueno es que estaban todos los percheros hasta arriba de ropa nueva A 19,99 que los han traído también en un montón de colores En beige, en verde, en negro Este espero que lo podáis ver bien Es un color piedra Y ahora os voy a enseñar también en color negro Todos estos estaban a 19,99 Vamos a ver este mueble que tiene botas con diferentes modelos de cordones En beige, con elástico, en negro, en verde, en beige Vamos a bajar para que veáis también que las tienen en verde con cordones Por 25,99 esta camisa de estampado animal Bueno a ver si puedo apartar las perchas porque de verdad esto está lleno, lleno, lleno A 9,99 ese top en color blanco Luego han traído también estas faldas que tienen un precio de 19,99 Con los botones forrados como podéis ver también han traído a este top en color negro Igual que el otro que hemos visto antes a 9 Esta falda también a 19,99 Y ese top que acabamos de ver en blanco y en negro lo vais a poder encontrar también en color camel Por 9,99 E igual que la falda verde en negro Bueno y por 12,99 en esta mesa me encuentro con camisetas de diferentes estampados Así como con ondas en blanco y negro, en beige, en marrón Y luego pantalones que tenéis de todo tipo Tejanos estampados con campana Y aquí veo bolsos tipo bandolera, acolchados y en diferentes colores también Por 12,99 jerseys de cuello alto que han traído en un montón de colores Los tenéis crudos, los tenéis en beige Yo y mi afición por pasar prenda por prenda y que lo veáis todo También tenéis estos en color camel Los han traído también en verde y en negro Bueno os tenéis que fijar porque tienen trench aquí en Stradivarius a 29,99 Y estos que están a 39,99 Que como veis tienen como una capucha incorporada Como haciéndoles más de sport y también en verde En beige, rosa, palo y negro han traído estos pantalones con el cinturón incorporado Que oye me parece que está muy bien la verdad Porque tienen un precio de 19,99 y el cinturón marrón está muy bien Si necesitáis un pantalón de chándal Un yogurt, yo os recomiendo estos porque tienen un precio de 12,99 Yo me los he comprado en marrón, en negro y en gris Pero como veis los tienen también en blanco Y bueno pues estos rositas, estos grises son los que yo me he comprado Y la verdad es que estoy bastante contenta Porque siempre que veo cazadoras me entran ganas de comprarme cazadoras Estas tienen un precio de 39,99 y yo tengo todavía sin estrenar del año pasado Pero es que me gustan, me gustan, ¿qué le voy a hacer? En negro y luego tienen estas en color gris Y por aquí unas sudaderas por si os interesan que están también a 12,99 Que han traído en blanco, en rosa, en negro y bueno pues estas también en color camel En marrón chocolate, en gris, en un montón de colores Por 25,99 estos pantalones en beige y en marrón Este jersey de punto tiene un precio de 15,99 Bueno y por aquí veo alguna que otra cazadora Bolsos, unas botas cowboy que os voy a enseñar ahora también Que están aquí abajo Pero os quiero enseñar unos jerseycitos por si os interesa Porque bueno pues tienen un precio de 9,99 Y que han traído bueno pues ese blanco roto Luego tienen este en camel, en negro y las botas de cowboy que os he dicho Por 19,99 he visto este vestido maxi abotonado por delante Por 22 euros esta sudadera blanca con capucha Y por 19 esta minifalda marrón Bueno continuamos con este pantalón de pinzas más anchito En color marrón a 25,99 Y este top en pico cruzado a 12,99 Esta camisa que he visto por la tienda Creo que la tienen en más estampados y en más colores A 25,99 Bueno pues ya hemos terminado nuestro recorrido de hoy por Estradivarius Gracias a todos los que me decís que os ayude en vuestra elección De escoger las nuevas prendas para este otoño-invierno Recuerdo que si no estáis suscritos al canal lo hagáis para Bueno pues para apoyar un poquito el canal y que siga hacia adelante Os quiero mucho, besitos de colores